¿Qué es el Patagónico Sub-15? Tenemos dos eventos en uno, porque vamos a tener el Patagónico Sub-15, donde vamos a tener tres representaciones de Bariloche también. Así que tenemos dos competencias en simultáneo a partir del día miércoles, ya mañana están llegando las delegaciones, y vamos a tener durante la mañana toda la actividad de los chiquitos del Sub-15, hasta las 4 de la tarde, y después de las 4 de la tarde, Copa Argentina, que es el evento en mayúsculo a nivel interior del país, donde tenemos tres representaciones, con Alborada defendiendo el título ganado en Salta el año pasado, y con Estudiantes y Buriclub haciendo sus primeras armas a nivel federal, y ojalá que sea con gran suceso. En la parte deportiva, ¿cómo ves esta nueva posibilidad que tienen los equipos de Bariloche, midiéndose con grandes equipos también del interior? Sí, sí, totalmente, totalmente. Viene lo mejor del país, viene Regata de Rosario, que es un gran candidato, Mercantil de Ushuaia, que también es un gran candidato, Liniers de Bahía Blanca, vienen varios equipos interesantes. Así que nada, creo que es un gran desafío para los tres equipos barilochenses que nos van a estar representando. El miércoles empieza a rodar la pelota, y creo que es la parte más linda de todo este desafío. ¿Integramente en el Municipal 3 el torneo? Sí, íntegramente en el Gimnasio Municipal 3, por suerte pudimos contar con las instalaciones municipales, en este caso. Se arranca a las 9 de la mañana, el miércoles, y se va a jugar miércoles, jueves y viernes, el sub-15 durante la mañana, y Copa Argentina durante la tarde. Así que nada, dejame agradecer a todos los clubes, fundamentalmente. Todavía estamos esperando apoyo gubernamental, que no creo que llegue, pero la verdad que los clubes se han puesto la camiseta, como quien dice, todos los clubes de la liga, y vamos a poder sacar adelante este magnífico evento. Así que nada, le pedimos a la gente que acompañe, que acompañe a los equipos de Bariloche, tanto a los niños como a los chicos de Primera División, porque es importante tener este tipo de eventos en Bariloche, y nosotros tenemos la gracia de poder contarlo acá. En Rapicuota podés sacar hasta 4 millones de pesos y empezar a pagarlo el año que viene. Sacá un préstamo en octubre y pagálo recién en 2025. Escribínos por WhatsApp al 221-607-274 o acércate a la sucursal de Rapicuotas más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. Nadie te da más plata. No hay motivo para ir a otras financieras. Nosotros sí te lo damos. Rapicuotas, ven y firmas y te vas. Sujeto a aprobación crediticia. Promoción válida para clientes con 3 préstamos vigentes.